México es una gran obra, que día a día se construye con el alma, el alma de Cemento Monterrey. Como esta escuela, donde se entrega el alma para aprender y mejorar. Hoy, este edificio ya es parte de la gran obra de México, y sigue tan firme como el día que se construyó con Cemento Monterrey. Construye con el alma, con la calidad mundial de Cemento.